Ahora en la bodega no solamente vamos a encontrar productos con un precio de venta definido y un porcentaje de comisión definido, sino que también vamos a encontrar productos en donde los proveedores nos permiten modificar el precio de venta. Estos son aquellos que se encuentren con esta nueva etiqueta. Para este ejemplo, al agregar el producto podemos encontrar que en este nuevo modal el proveedor nos indica que el precio de distribuidor al que nos lo deja es a $75,000 y el precio sugerido de venta es de $120,000. En este caso tenemos la potestad de venderlo en cualquier valor por encima de estos $75,000. Para este ejemplo voy a ingresar $90,000. ¿Qué es importante tener en cuenta en este nuevo modelo? Es que cuando el producto es con precio modificable es la tienda de venta quien asume el recaudo de venderlo. Por eso en esta parte inferior del modal nos detalla cuánto es el pago al proveedor, que es lo que le tenemos que devolver de los $75,000. Y nos detalla un recaudo aproximado, mi tarifa es una tarifa estándar del 10%, entonces como pueden ver en un cálculo simple sobre el nuevo precio de venta me calcula el 10% y me indica una ganancia aproximada de $6,000. ¿Cómo se hace este cálculo? Es muy simple, sobre el nuevo precio de venta se le resta el pago al proveedor y el recaudo aproximado de venderlo y sobre esto tengo una ganancia aproximada de $6,000. Si yo vendiera este producto a $120,000, que es lo que me indica el proveedor y precio sugerido de venta, en este caso el recaudo de venderlo sería de $12,000 sobre el precio de venta y la ganancia aproximada sería de $33,000. ¿Por qué hablamos de un recaudo aproximado y de una ganancia aproximada? Es muy simple, porque recuerden que el recaudo se calcula sobre el valor total de la venta más el envío, en este caso no tenemos contemplado el envío, pero por darles un ejemplo, si el envío valiera $8,000 con la tarifa estándar del 10% sería $800 adicionales en el recaudo, es decir $12,800. Por lo tanto, la ganancia no sería de $33,000, sino que sería de $32,200. Una vez tienes claro cuánto quieres que sea tu ganancia aproximada, simplemente le das guardar y al irnos a la sección de productos podemos ver que ya quedó el producto, quedó cargado en nuestro listado de productos y por ende nuestra tienda con el nuevo precio de venta que le definimos. Gracias por ver el video.